Por las barrandas perdí a mis padres, perdí sus besos, perdí su amor Por la desgracia de ser borrante, se hundió mi vida a la perdición Mi locación es mi madre santa, me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que no entendió Por las barrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la venida, mi triste vida se hundió en el pago y la perdición Y las barrandas fueron la causa de mi tragedia y mi pena Que sirvan copas pa' que se acabe mi triste vida que se llora Mi locación es mi madre santa, me aconsejaba contra el licor La pobrecita murió llorando, pensando en su hijo que no entendió Por las barrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por las barrandas perdí los besos de un gran cariño que me olvidó Por la venida, mi triste vida se hundió en el pago y la perdición Sin las barrandas, sin las barrandas Pero la causa de mi tragedia y mi pena Que sirvan copas pa' que se acabe mi triste vida que se llora Por la venida, mi triste vida que se acabe mi triste vida que se acabe mi triste vida que se acabe mi triste vida Saluditos mi gente bonita y arriba México y nos vamos con esto que dice Shetong Y para qué desaparezco pa' Y para qué desaparezco pa' Y para qué desaparezco pa' Chau Que salga el gol, que salga el gol Lo que yo quiero es gloriar Que salga el gol, que salga el gol Lo que yo quiero es gloriar Que salga el gol, una vaca o un chivito Lo que yo quiero es gloriar Y este es el enigente Y así se baila en el estado de Washington Y esa gente bonita que está sentada Que se venga a bailar Porque eso sigue y sigue Saludito Guerrero Y esa parece que no me arranca el ritmo Saludos a mi amigo DJ Scorpio Nuestro amigo Ferimundo ¡Solvidos! ¡Solvidos! ¡Sol! 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 ¡Sol!